¡Hola a todos nuevamente! Hoy les tengo una sorpresa. Sí, hoy les voy a presentar el primer episodio de una miniserie que grabé con la ayuda de muchos amigos. Y hoy lo quiero compartir con ustedes. Quiero mencionar a varias personas en especial que me ayudaron a hacer esta serie. El primero va a ser Luis Sanji. Es un cosplayer que estimo muchísimo. A Itzel Olguín, que ella me ayudó en la fotografía. Le pueden dar like a su página Olin Estudio. Y claro, a mi amado John Carr. Él me ayudó en la actuación y me ayudó detrás de cámaras, en efectos especiales, en maquillaje. Y la verdad, hizo muchas cosas. Le pueden dar like a su página John Carr Fan. Él es baterista de un grupo tributakis que se llama Beso. Está maquillado de Zor. Y pues también quiero agradecerles a Gabriela Romero, mi muy queridísima compañera. También me ayudó en la fotografía. A Antonio Bundt, mi maestro, quien fue la primera motivación para hacer esta serie. Y claro, a Fernando Portillo, es un compañero mío también, que me ayudó también actuando en la serie. No olviden darle like a Matriorca Estudios, que es un estudio en crecimiento. Y si les gusta, compartan, darle like. También suscríbanse, pueden seguirme en Facebook, pueden seguirme en Twitter, pueden seguirme en Instagram. Ya abrí un Instagram. Y también pueden seguirme en el canal de YouTube. Y pues, diviértense mucho viendo este video. Y nos vemos pronto. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! 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 Hago deporte, me alimento sanamente, tengo hobbies y lo que una persona normal tiene Digo sola, desde hace mucho tiempo salí adelante sola Pero hay una cosa muy importante que no he mencionado A él The shadows of the evening crawl across the hill The shadows of the evening crawl across the hill A esa hora suele pasar por aquí Al parecer hoy, no tuve suerte de verlo Ay, perdón, perdón Si te ha gustado un beso de verlo Y me lo he creado Jake Sturley Oye Hacete que yo tu credencial Te doy los datos de estas personas Ellos ya fallecieron Pero necesito que me busques los datos de sus familiares Te lo encargo Claro Oscar Grandpis Patrick Sturley Gracias por ver el video Gracias por ver el video Tengo que avisarle esto a Jake De alguna forma Es que quería decirte algo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video